Arriba con Garcés, el pique acá te puede dar un dolor de cabeza, es lo único que lo pueden empacar arriba. A sacar la pelota Artigas, o paso. Se viene Briseño a la cancha de la antero. El lateral que se realizó, para Rivas. Allí está contra la marca de Gallardo y de Garcés. Salida para el equipo colombiano. Está buscando paso, mete el centro paso, sale Velázquez, ahí está Velázquez, ¡palo! ¡Gol! ¡Del Tolima! Siciliano empata el partido. Durmió Constanza, la quisieron rechazar. La pelota rebotó en el pie de Siciliano. Y esta es la cuestión aquí en Ibagué. ¡Empata el Tolima! ¡Uno para el conjunto de Colombia! ¡Uno para River Siciliano lo hizo! River lo tenía dominado el partido. Esta es una pelota para Tuzio Fácil. Que no pude girar. El arquero en el rebote. Fernández, que quiere rechazar. Y en el camino se interpone el jugador del Tolima, Siciliano. Que estaba en el piso. Le pega a él. Y será el empate. Cuando a Strada le decía, ¡ojo! Y nosotros nos apresurábamos a decirle que River lo tenía dominado. Y que salvo un falso pique, el Tolima no podía empatar. Pero un error. Un River que se duerme. Y sin hacer mérito, el equipo colombiano está igualando el partido. La jugada superior con el 3GFM. A Tirano, Gallardo. ¡Oh, marca! ¡Con uno! Era de Tuzio Fácil, ¿no? La pelota larga. Siciliano, 1-1 el partido. ¡Tuzio! ¡Está saliendo River! Así está Tuzio, Siciliano. ¡Tanz! Siciliano.